... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira, mira, mira tu papá tiene un pajarito, mira, mira Mira, mira Véngase para cárcel Ok, pártalo tú Por eso eres Mira, 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 mira Agarra la mano, con la otra mano Así Pártelo ahí Pártelo ahí Véngase. 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 No, 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 deja que agarre una bolita de la gente que te regaló. Esa es la, ella son la, ella son la. ¡Ahhh! Este es así para acá porque te mira para allá. Ahí va, ahí va, ahí va. Oja, Jimena, Jimena, Jimena. Sí, 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 sí. Cuidado, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! Ya la llenaste todo de la mano. Ah, mira. Mira bien, la que como están allá. Mira que la niña. Tranquilo. 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 Gracias.